Designado por la Asamblea General de Fundadores de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali, Argemiro Cortés es el nuevo gerente de Corfe Cali. Estas son sus metas. El tema financiero operativo, hacer los ajustes necesarios, recuperar una cartera, digamos pagar a proveedores, establecer o sanear la empresa y aumentar el ánimo de la gente. Que haya confianza en la empresa, que la gente confíe en Corfe Cali, que todos sus procesos van a ser transparentes. Se viene una serie de actividades, se entra la normalización, el post-COVID, post-paro, y eso lo que nos va a permitir es hacer un trabajo muy fuerte de recuperación de la ciudad, de recuperar la economía, de generar empleo. Para el gerente Cortés, Corfe Cali seguirá jugando un papel importante en la ciudad y afirmó que por su parte no quisiera realizar la feria virtual. Supongamos que no logremos la inmunidad de rebaño, entonces asistencia restringida, pero de todas maneras va a tener asistencia. Yo por lo menos no quisiera hacerla que fuera virtual, que no fuera una feria virtual. Prefiero no hacer feria. Grandes retos tendrá esta nueva administración, que le apuesta a devolverle a Cali su reputación.